El Ayuntamiento de Ciudad Valles lanzó una convocatoria a la población en general para participar en la demostración de comparsas de huevos infantiles que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre. La directora de Cultura Patricia Labatón Palacios y el director de Turismo Municipal Iván Flores Berrones dieron a conocer que podrán participar una comparsa por institución educativa o bien en representaciones de clubes, colonias, comunidades y ejidos, con edades que oscilen de los 6 a los 12 años. No se calificará por ser demostración, solo se pondrá en consideración la duración máxima que será de 5 minutos, por ello solicitan que las máscaras o maquillajes representen personajes principales de las comparsas, ya sea hombre, mujer, diablo, muerte, etc. y nada relacionado con el Halloween. El recorrido se llevará a cabo desde el Palacio Municipal hasta llegar al Parque Rafael Curiel, para llevar a cabo una convivencia y demostración el próximo 30 de octubre alrededor de las 4 de la tarde. Los interesados podrán inscribirse en la dirección de Cultura ubicada en la carretera Al Ingenio, kilómetro 1, en la Casa Cultural Municipal Augusto Urbiola, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, teniendo como fecha límite el 29 de octubre a las 12 de la tarde. Con información de Fanny Maldonado, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!